La idea es darle un nuevo impulso a esta revista que ya existió durante mucho tiempo en la facultad y la intención ahora es reposicionarla, relanzarla y poder incorporarla a las diferentes bases de datos e indexadores para que la revista vaya ganando en el tiempo prestigio y además que eso sea un vehículo a partir del cual la facultad pueda generar lazos de relaciones con investigadores de otras facultades y en definitiva vincularse con otras instituciones que es algo muy importante no solo para la facultad sino para toda la universidad. ¿Cuáles son las temáticas o tópicos que vamos a poder encontrar en esta revista? Bueno, en general son en el marco de las ciencias económicas de las tres disciplinas, Contabilidad, Administración y Economía y va a estar hoy presente el director de la revista Fundamentos, el Magister Santiago Gastal y que para nosotros es un honor poder recibirlo. ¿Esta revista tendrá un formato digital? ¿Se publicará en papel? ¿Cómo se puede encontrar? Bueno, está alojada dentro de la página de la facultad. Está la revista que se ha montado sobre un sistema que se denomina Open Journal System que a mi criterio es muy conveniente porque le permite darle más sobre difusión a los artículos y son de alcance gratuito, digamos, para la comunidad científica. Entonces en ese sentido me parece que es adecuada la elección de la plataforma y bueno, esperamos maximizar el número de visitas de esa forma a la revista. Y como te decía, la intención última es poder indexarla y evitar que vuelva a tener discontinuidades en el tiempo como ha sucedido hasta acá.